Si los empleadores están en mora con el Seguro Social, los trabajadores seguirán recibiendo las prestaciones por enfermedad, seguro de desempleo, fondo, mortuorio y otros. Así lo decidió la Asamblea Nacional frente a la objeción parcial al proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social. 105 votos afirmativos, 0 votos negativos. Esta fue la votación de una de las seis observaciones que contó con los votos para la ratificación. Los asambleístas insistieron en lo que aprobaron sobre las reformas a la Ley de Seguridad Social. Con esto el IES tiene la obligación de conceder las prestaciones por enfermedad, maternidad, subsidio de maternidad, seguro de desempleo, auxilio de funerales y fondo mortuorio a todos los asegurados pese a que sus patronos estén en mora. No es responsable el empleado y por eso se admitió que pueda seguir siendo atendido. Esto se realizó según esta experta en seguridad social pese a que no había un estudio técnico para incorporar estas nuevas prestaciones. Esta reforma le va a obligar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a realizar y perseguir los cobros de los aportes para evitar un escenario en el que aún cuando en este caso los empleadores no estén al día, pues tenga que entregar el IES sin que hayan pagado los empleadores. Con las otras cinco observaciones la Asamblea no logró ratificarse por lo que operó el allanamiento a lo que envió el Ejecutivo. Una de ellas tiene que ver con el descuento del 40% de la pensión de las personas que luego de jubiladas regresan al mercado laboral. Si gana más de dos salarios básicos, tiene que contribuir con el 40% de su sueldo. Y esto no implica que el jubilado queda desprotegido porque continúa recibiendo su 60% además de la remuneración. El Ejecutivo para esta observación se basó en resoluciones de la Corte Constitucional. Y la Corte señaló que no era inconstitucional porque es temporal, se mantienen los beneficios, las prestaciones y no hay una afectación. Con esto las reformas a la Ley de la Seguridad Social están listas para su publicación oficial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.